Esto es lo mejor de fútbol mundial, soy Carlos Torres Buhanda y tenemos que se llevaron a cabo los primeros dos partidos de los cuartos de final del Guardianes 2021, el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX en donde pues, mire usted, el Cruz Azul vino a perder el invito luego de no se cuantos partidos, no me pregunte, puede checarlo usted en información de www.futbomundial.com y lo vino a perder ante el Toluca en el partido de ida de los cuartos de final por dos goles contra uno. Con esto el Cruz Azul pues se ve obligado a ganar en el partido de vuelta en el Estadio Azteca el próximo sábado, además tenemos que el Atlas sacó una mínima, una mínima por así decirlo ventaja al derrotar al equipo del Puebla por un gol contra cero y todo se definirá allá en el Estadio Cuauhtémoc de el Angelópolis. Por lo pronto los duelos para este jueves serán Pachuca recibiendo al equipo de las Águilas de la América en tanto que el Santo Andaguna recibirá a los Rayados de Montero. Para esta y más información consulta tu página web www.futbomundial.com. Hasta la próxima. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.